La Cristal te da esto gratis porque tú le compras las cajas Te lo implementa, te pinta todo la Cristal solamente porque tú le compras Es el negocio de la Cristal Gochi, Gochi ¿Me quemé? Sí, hijito ¿Me quemé? Un poquito Un poquito ¿Me quemé? ¿Me quemé? ¿Me quemé? ¿Me quemé?